Vamos a recibir a Rosana Morando, ella es consejera escolar de Unión por la Patria y también es representante de miembro del PJ Provincial. Bienvenida, Rosana, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenos días, Daniela, bienvenida. Bueno, gracias por estar acá. Vamos a tratar varios temas, siempre y cuando el tiempo nos lo permita. Vamos a arrancar con algo importante que en los últimos tiempos ha sido reclamo por parte de la mayoría de los municipios y tiene que ver con lo que la provincia de Kicillof destinaba al SAE, que es el servicio alimentario de las escuelas. Porque pedían justamente que actualizaran el monto que había quedado muy desactualizado en relación a los niveles de inflación. Bueno, finalmente Kicillof actualizó el monto para los 135 municipios. Sí, 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 nuestro director provincial de consejos escolares, Alejandro Perrone, ha mandado a los 135 consejos escolares y a todos los municipios esta actualización en un esfuerzo del gobernador conjuntamente con el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, cuyo ministro es Andrés Cuervo Larroque. Y bueno, las actualizaciones son las siguientes. Para el desayuno y la merienda está en 326 pesos, que realmente ha sido de un 130% de aumento desde lo que se venía pagando, esto es por cupo, por persona, por día. El almuerzo está en 675 pesos, ha recibido un aumento del 95% y después tenemos el tema de las cajas Mesa Bonaerense, que recordemos que estas cajas Mesa Bonaerense fueron implementadas por el gobernador en plena pandemia, 2020, cuando los alumnos no podían asistir a clase y especialmente le preocupaba los alumnos, las alumnas que no podían llegar a clase, justamente las que tenían comedor. Entonces se armaban estos bolsones. Pospandemia se siguió haciendo y se entrega una caja con 12 alimentos, algunos enlatados, alimentos secos, alimentos frescos como huevos también. Y esta caja hoy tendría un valor de 10.301 pesos y ha tenido un 75% de aumento. Bien, o sea que la caja nunca se dejó de entregar, más allá de la pandemia y los chicos que no podían ir al colegio, por lo tanto no podían comer. Sí, sí, sí. La caja a todo alumno y a toda alumna que asiste a una escuela con comedor se le entrega la caja. Bien. Bueno, es un reclamo, como yo decía recién en el principio de la introducción, que se ha dado desde la mayoría de los municipios, sobre todo de los bloques opositores, de juntos. Yo la última vez, bueno, he hablado muchas veces aquí con Emilio Semarini, la última vez recuerdo haber hecho un Zoom con dos concejales de los toldos, justamente. Y yo les decía esto, que el reclamo era generalizado, ¿no? Y, bueno, tengo entendido que hiciste hincapié justamente en eso, en una de tus declaraciones, o sea, todos salían a pedir una actualización, pero ahora nadie sale a decir que finalmente ha sido actualizado el monto del CAE. Exactamente. Esto es lo que a veces pasa con algunos temas que no deben ser justamente de esta ciudad, sino que, bueno, se aprovecha políticamente dar malas noticias, y lamentablemente nos estamos acostumbrando, naturalizando a recibir malas noticias todos los días, cuando también pasan cosas buenas, especialmente en nuestra provincia de Buenos Aires. Así que, bueno, mi deber como funcionaria, como mujer de la política, es llevar tranquilidad a todos los vecinos y vecinas, a las madres, a los padres que están preocupados, a ver si realmente su niño o su niña puede comer en las escuelas, y que, bueno, llevar esta cuota de tranquilidad. Incluso desde la oposición se pedían sumas inferiores, o sea, que el desayuno tendría que ser 300 pesos o el almuerzo 600. Bueno, el gobernador ha superado dichas sumas y también, obviamente, ha superado el tema de la caja mesa bonaerense, que también resuelve mucho los problemas, especialmente de los chicos de las barriadas, que tanto necesitan. Bien, ahora que hablás de padres y madres preocupados, vamos a hablar un poco de la vuelta a clases. Primero de marzo ya los chicos deberían estar en las aulas. ¿Qué pasa con el tema de las escuelas, de las obras, la infraestructura? ¿Va a estar todo listo como para que se arranque sin problemas? Sí, 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 va a estar todo listo. Los seis consejeros escolares habíamos firmado en el Consejo Escolar un petitorio acerca de que se actualizara el fondo compensador, que, bueno, todos los días se recibe una suma de dinero. Ese fondo compensador también ha sido actualizado y, más que ello, han llegado partidas de dinero muy importantes al Consejo Escolar provenientes, obviamente, del gobierno de la provincia, que garantiza poner las escuelas en marcha, arreglar las cubiertas de ciertas escuelas, bueno, el tema de algún cambio de abertura. También contempla el tema de los vidrios, plomería, electricidad y demás. Así que este mes se estaría poniendo todas las escuelas en marcha, estos arreglos. Incluso creo que vino una partida, anoche tuve una comunicación con un funcionario de la provincia, que estamos siempre al día. También creo que viene también una partida para matafuegos. Así que, bueno, está todo. Para empezar, las escuelas estarán no solamente con las obras hechas, las necesarias, sino que también mandaron las partidas para los artículos de limpieza. Así que ya empezamos a distribuir. Yo me ocupo de eso y ya quedó todo. Que después de carnaval se distribuyen las cajas con los artículos de limpieza, también para hacer esa limpieza importante para que el chico llegue a la escuela. Bien. ¿Y han quedado obras atrasadas? Por ejemplo, si quedó algo por terminar del año pasado, la idea es terminarlo. Sí, han quedado obras, digamos, sin concluir. Creo que son tres obras, las más importantes. Para lo cual, bueno, yo creo que hay que pedir un poquito de paciencia. Porque, como hablaba en otra nota, la paciencia la tenemos que tener para el gobierno de la Nación, donde hay que esperar un año, dos años, 15 años, demás, se hablan de esas cifras. Y para la provincia la queja y la solicitud es diaria y es permanente. Entonces, nuestro gobernador ha asumido el compromiso que obra, que se ha comenzado, obra que se termina. También hubo algunas obras que se metieron ahí al filo del cierre de la campaña sin saber quién iba a ganar, quién iba a seguir y demás. Hablamos de obras más complejas, ¿no? Obviamente. Sí, obras en las escuelas que siempre son necesarias, en las escuelas técnicas número dos, en la escuela de la agraria. Bueno, en algún momento se van a hacer y hoy se están buscando las maneras paliativas para llevar adelante el desenvolvimiento diario normal que deben tener los chicos, las chicas y obviamente todos los docentes. Recordemos que por las escuelas pasan cerca de 20.000 personas todos los días, entre alumnos, alumnas, docentes, padres, bueno, en fin, es un mundo, es una ciudad. Totalmente. Y tiene que estar en condiciones, obviamente, para que los chicos arranquen, que si no me equivoco, primero de marzo es viernes. ¿Arrancan un viernes? Sí, arranca un viernes. Bueno, ¿todos los niveles? ¿Inicial, primario, secundario? Bueno, mira, no sé, de nivel secundario. Hay que ver secundario por las materias a rendir, sí, sí. Pero sí, arranca el viernes, digamos. Sí, el viernes arranca. Bueno, hablando de escuelas, los primeros días ya de febrero terminaron las escuelas de verano, ¿no? Fueron durante todo enero, si no me equivoco, también un éxito. Sí, 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 realmente un éxito. Es algo que se viene repitiendo desde el año 2000. Bueno, se viene haciendo en toda la provincia de Buenos Aires. Es un mes de no solamente recreativo, como algunos dicen, sino con continuidad pedagógica y también el refuerzo alimenticio. Bueno, así que desde el gobierno, lo que se hace, el gobierno provincial, es pagar todos los sueldos, que son cerca de 120, entre directoras de escuelas abiertas de verano, directores de predio, docentes de escuelas especiales, auxiliares de limpieza, auxiliares de cocina, que la designación se hace del consejo escolar, por listado de mérito. Bueno, así que desde esa parte, el gobernador se hace cargo, el gobierno de la provincia de eso, como de los artículos de limpieza para garantizar que todas las escuelas estén en óptimo estado, al ingreso de cada alumno, alumna, y al egreso, tienen que estar en buen estado. Y también se hace cargo de la alimentación mediante ASAE, el desayuno y en las escuelas que obviamente se da el almuerzo, que no es en todas. El municipio lo que brinda es el cloro para los espejos de agua y el transporte. Tengo que decir que este año, lamentablemente, no nos han podido brindar desde el municipio el transporte diario, los cinco días, para algunas escuelas que los chicos fueran a los espejos de agua. No todas las escuelas lo necesitan. El CEF 126, el 55, se manejan directamente, los chicos van con sus padres, la escuela 40 directamente van al Club Rivadavia, la escuela 17 del Carpincho del Independiente, etcétera, etcétera. Son algunas escuelas, pero bueno, no nos garantizaron todos los días, fueron dos días, fueron tres días los que nos dieron, y también notamos que los alumnos en los días que no había pileta, había menos concurrencia en las escuelas. Pero bueno, salvo eso, ha sido un éxito, como siempre, y agradezco a Daniela Vilches, que ha sido la coordinadora... La hemos tenido varias veces aquí, Daniela. Sí, la coordinadora distrital, que ha estado en todas partes tendiendo puentes para que todo saliera maravillosamente bien. Nuestra inspectora distrital, Karina Pesati, que en tantas reuniones de UEGD ha trabajado con los gremios, con los consejeros escolares, con los inspectores de todas las áreas, para también tender puentes, para consensuar, para moderar, y para que todo esto fuera posible. Gracias, Karina. Quedan algunos temas pendientes, pero por cuestiones de horario no podemos seguir. Te comprometemos para otra visita. Bueno, bueno, muy agradecida por la nota, y bueno, por poder poner en conocimiento esto de la sociedad.